En Andina y sobre todo en Saladillo, se realizaban muchos eventos sociales. Estos eran animados por un grupo de personas muy especial, la Orquesta Minera Andina, conformada por un grupo de trabajadores de la división. Don Bernardo Cariaga llegó al regimiento y pidió si podía contratarse con algunos músicos que tocaran en la orquesta, para tocar en una cena aniversario de los americanos. Un éxito la presentación de la orquesta. En esa cosa se acerca el gerente, pregunta quién es el jefe, en un castellano así bien complicado, y le presentamos al jefe. Le dijo qué posibilidad había que el lunes salieran a trabajar a la división andina, y empezamos a tocar en los campamentos. Nosotros tocábamos de todo, tropical, rock, música chilena, boleros, vals. Y los tiramos de las 9 de la noche hasta las 6, las 7 de la mañana. Teníamos material para hacerlo. Nosotros profesionalmente hicimos todo lo que estuvo de nuestro lado para llevar eso para arriba, que culminó con la grabación de un long play. ¡Gracias!